Marilene Soporta y Alexandra Pinel debutaron el sábado con la selección femenina mayor en el encuentro contra Colombia en suelo cafetero, en el cual la Nacional perdió un gol por cero. A pesar de haber cometido la mano en el área que se sancionaría como penal y que propiciaría la anotación de las urna americanas, Oporta manifestó sentirse a gusto con su primera aparición, en la que se desempeñó como defensora central. La jugadora obtuvo días atrás la nacionalidad tica y recibió el primer llamado oficial a la selección. Sí, exactamente, creo que estar acá es un privilegio para mí y bueno, también mis compañeras me han hecho sentir parte del grupo desde antes que saliera lo de mi nacionalidad. Ahora que ya puedo jugar en selección, ellas me han acuerpado bastante bien y bueno, espero seguir sumando bastante para la selección. Por su parte, Alexandra Pinel, la capitana de la Sub-20 que disputó el Mundial en Costa Rica, también ingresó de relevo en la escuadra nacional y destacó en los primeros minutos de juego que tuvo. Sí, claro, bueno, venimos finalizando el Mundial, yo muy contenta con el desempeño de las compañeras, si bien es cierto los resultados no se nos dieron, pero bueno, ahora enfocar lo que viene, que es, bueno, en el club y ahora que si la profe me da la oportunidad de seguir aprovechándola. Este martes la selección nacional volverá a medirse contra las subcampeonas de la Copa América en el estadio Pascual Guerrero a las 6 y 30 de la tarde, hora de Costa Rica. Dicho partido será abierto al público a diferencia de este primero. Estos fogueos marcan el inicio de la preparación de la tricolor para el Mundial de Australia Nueva Zelanda el próximo año. Creo que para nosotros empezar este proceso es muy importante, el camino a lo que es este año de preparación, el hacerlo acá, pues primero lo agradecemos mucho, agradecemos la invitación, que pongan los ojos en Costa Rica para este tipo de partidos y nos quedan pues muchas cosas, ha sido un microciclo de muchas, pues de muchas variables de crecimiento, de ver jugadoras, de valoración, nuestra lista cambia en ocho nombres, por ejemplo, a lo que tuvimos en nuestra eliminatoria anterior, lo que por lo menos a mí en lo personal me da mucho gusto de poder pues dar esa variabilidad, esa competitividad a la selección también. Durante lo que resta del año, la femenina mayor tendrá dos fechas FIFA más, en octubre y noviembre, donde la directora técnica Melia Valverde espera contar con partidos internacionales de buen nivel.